Hola, ahora voy a hacer la resolución del sorteo de Gelati aquí pasé todos los nombres al formato de Excel aquí está el nombre de YouTube y el Facebook que me dejaron son 220 comentarios, o sea, 220 personas y aquí están todos, opa, ¿qué hice? así que ahora voy a poner a random, me iré a random acá máximo 220, generate, va a ser 3 veces, al agua, al agua y aquí está la ganadora, la 54 vuelvo a Excel, busquemos la 54 que está aquí ahí está, Fernando Ortiz, Fernando Ortiz es la ganadora vamos a buscarlo en YouTube aquí voy a poner Fernanda Ortiz aquí está, Fernanda Ortiz es la ganadora mira, justo, mejor regalo cumpleaños, mira qué suerte, es de Temuco, así que el premio se va a Temuco felicitaciones a la ganadora, un aplauso para ella y nada, pues, muchas gracias por participar a todas las niñas que comentaron gracias a Gelati nuevamente y que estén súper bien felicitaciones a Fernanda, por favor contáctate conmigo, mándame un mensaje ya sea por Facebook o por interno de YouTube y nada, afortunada que estén muy bien nos vemos en un próximo video, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!